¿Hasta dónde llegó aquí el agua, señora? El agua llegó hasta... Hasta ahí, miren, ahí está la manta. No, por aquí. Por aquí llegó. Ok, estamos hablando de que es un metro cincuenta quizás. Sí. Un metro cincuenta. Más o menos. Oiga, y este... Las afectaciones vemos que son bastantes porque prácticamente se le mojó toda su casita. Nos quedamos casi sin nada. ¿Y qué sigue? ¿Qué piensa o qué ha visto? ¿Cómo le hace usted? No hemos visto nada por parte del presidente. No nos ha dado nada. Este, le quería comentar también. Ustedes, por ejemplo, ¿a qué se dedica? ¿Trabaja usted o...? Este, yo vendo... Bueno, vendía tamales y vendía sacoagulitos. Afortunadamente mi horno se echó a perder porque el agua lo tapó. No, ahorita tengo que mandarlo a arreglar para poder seguir trabajando. Mi esposo, pues, es albañil. Lo que gana, pues, no nos alcanza para... Pues, para los gastos que hay ahorita, que son muchos. Y más que los niños están en la escuela, no piden útiles. Hay que comprar uniformes. De todo. ¿Y cómo le está haciendo, señora, entonces? ¿Cómo le estoy haciendo? Sí, para cubrir y suplir esas necesidades. Pues, gracias a Dios, ya tengo unos hermanos. Mis hermanos que no están aquí, ellos me, pues, me mandaron para los útiles de mis hijos. O sea, que le está apoyando su familia. Mi familia me está apoyando. Y más o menos, las afectaciones para que usted reactive su negocio, ¿de cuánto cree que puedan ser? Pues, la verdad, no sé. Porque también apenas estaba empezando a ver... Me metía un préstamo para poder vender verdura. Allá enfrente vendía verdura y todo se lo llevó el agua. Había pedido un préstamo de 5 mil pesos. No tengo ingresos y tengo que seguir pagando. Difícil, ¿verdad? Difícil. Pues, hay que comprar varias cosas. Entre ellos también los colchones, que ahorita nos acaba de mencionar, ¿verdad? Que están durmiendo, por ejemplo, ahí en esas colchonetas. ¿Le pudiera levantar nuevamente tantito, favor, para observar y mostrar aquí en la toma? Son colchonetas. Estas colchonetas, dice que las obtuvo. Me las prestó el vecino. Ah, son prestadas. Sí, la señora Concha, ella nos prestó. Porque vino y nos vio que estábamos durmiendo en el piso. O sea, ya está seco, pero los primeros días estaba bien húmedo. En el piso. ¿Y cuántos son en su familia? Somos cuatro. Cuatro. Este, o sea que tienen otra camita, creo que de este lado, ¿verdad? Sí. Esa, pues, si alcanzamos a rescatar el colchón. Así es. Muy bien. Pues, este, estas son las afectaciones que podemos observar aquí. Vamos a continuar visitando a más personas en esta colonia de Benito Juárez. Vamos a continuar visitando a más personas en esta colonia de Benito Juárez.